Muy buenas, ¿cómo están? En este video lo que les voy a mostrar es cómo configurar y embellecer a KDE y dejarlo hermosísimo. KDE es uno de los tantos escritorios que tienen los sistemas operativos Linux y es el más versátil, el más configurable, el más toqueteable por todos lados. A diferencia, por ejemplo, del escritorio de Windows y del escritorio Unity de Ubuntu, KDE te permite, con un gran rendimiento a nivel de hardware y una utilización moderada de los recursos de hardware del sistema, te permite tener una experiencia excelente con Linux. Si pensabas que Linux era feo porque viste el escritorio de Ubuntu o porque viste algún escritorio para consumir bajos recursos en cualquier otra distribución Linux que no fuese Ubuntu o lo que sea, bueno, este es el video que tenés que ver o que te recomiendo que veas para que te des cuenta de lo bello que puede ser el correcto tratamiento de un sistema operativo. Todo lo que voy a hacer acá es fácil, te voy a enseñar un montón de cosas, dividí el video en 10 y espero llegar al último round en condiciones. Vamos a ver si llegamos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible para no quitarle tiempo al espectador. Primero que nada, este es un OpenSUSE recién instalado, yo no hice absolutamente nada, no inicié sesión, no toqueteé nada adentro, no le instalé repositorios adicionales, vamos a hablar de lo que son los repositorios, tranqui, voy a explicar todo, absolutamente todo. Esto es un video para gente que no necesariamente tenga que saber de antemano nada, está bien, si es usuario Windows lo podés verlo más bien, si es usuario Mac o de otras distribuciones de Linux con otros escritorios, no pasa nada. Si tenés conocimiento 1 o conocimiento 1000 en informática, no pasa nada. Yo te voy a explicar todo lo que hay que saber, o por lo menos lo que me parece a mí que es lo más importante, por eso lo dividí en 10 partes. Primera parte. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cómo ajustar la resolución de pantalla, el administrador de energía, el bloqueador de pantalla y el calador de arranque? Son configuraciones básicas, mínimas e indispensables para que tu experiencia sea más o menos buena de arranque. Después va a terminar siendo excelente, pero al principio para que sea por lo menos más o menos buena, tenemos que hacer estos ajustes. ¿Qué voy a hacer yo? Iniciar sesión. Como ves, se ve un poco grotescamente la imagen de OpenSUSE, esto es por la resolución de pantalla. Posiblemente esto a vos no te pase, pero este video está pensado, estos videos están pensados por si pasa de todo. Así que primero que nada, voy a iniciar sesión. Vamos a esperar a que inicie sesión el sistema operativo, a ver con qué nos encontramos. Y lo primero que vamos a hacer es cambiar la resolución de pantalla como tenemos aquí. El sistema de fondo, todo lo que ves acá, el medidor de recursos del sistema, la cámara, el blog de notas, este indicador del tiempo, la papelera, todo esto que ves acá es OpenSUSE también, es el que está dando soporte de fondo. Y el que está al frente, es decir, este con la lamparita al estilo Thomas Alva Edison con el camaleón, es otro OpenSUSE que es exactamente el mismo que el que está abajo, pero es virtualizado. Estamos usando VirtualBox para eso. Bueno, primera cosa, se ve hiper grotesco todo, así que lo que voy a hacer ahora no es, no voy a cerrar esta ventana, la voy a minimizar, por ahora la voy a minimizar solamente. Acá el sistema nos dice que tenemos la conexión a internet activada, como tiene que ser. El audio yo nunca lo activo en las máquinas virtuales, estoy ya, no sé, es la vez número 20 que digo lo mismo, pero las máquinas virtuales compiten por los recursos reales de hardware de la máquina real. Entonces, activarle el sonido a una máquina virtual es estorbar en el sonido de la máquina física, de la máquina padre o madre, que es la que está atrás. Así que nunca voy a activar el sonido yo, OpenSUSE no tiene gran cantidad de sonidos ni nada por el estilo, así que esto lo vas a experimentar vos por tu parte. Es lo único que no te voy a mostrar acá. Bueno, bien, primero que nada, ¿cómo se ajusta la resolución de pantalla? Vamos acá, vamos acá y escribimos pantalla. Recordemos que tanto Linux como los sistemas operativos Linux como los escritorios Linux son tremendamente configurables, a menos que hablemos de Unity, que es una aberración, a mi modo de ver, y a menos que hablemos de Windows también, que no permite, por ser código cerrado, por no poder hacersele modificaciones externas. Bueno, es lo que dice Microsoft y nada más, igual que Ubuntu es lo que dice Canonical y nada más. En este caso estamos hablando de un escritorio absolutamente personalizable. Todo lo que hay se puede mover, tocar, cambiar de lugar, poner transparencia, sacar, meter, agregar, lo que quieras. Así que escribimos pantalla y de todas las opciones de pantalla que nos permite configurar, nos permite configurar la pantalla de bienvenida, la de inicio de sesión, bueno, el bloqueo de pantalla, los bordes, etc. Vamos a elegir esta configuración de la pantalla, gestionar y configurar monitores y pantallas. Vamos ahí. Y lo que vemos es una resolución aberrante, nefasta, pésima, paupérrima, horripilante, furibundamente horrible. Que es 800 por 600. Esto se usaba hace, en el periodo precámbrico se usaba esto. Hoy en día, y estaba muy bien, hay que decir las cosas como son, estaba muy bien en el periodo precambio, con los protozoarios y todo eso. Pero hoy en día, con los elementos, los organismos vivos inteligentes y demás, lo que se necesita es una resolución mínima, mínima, mínima. O sea que a partir de ahí, lo que vos quieras, pero para abajo nada, 1.366 x 7.68. Eso es lo que vamos a seleccionar. 1.366 x 7.68. ¿Por qué no cambió la resolución? Porque tengo que darle en aplicar. Y mirá cómo cambia ahora. Ahora sí, ahora se ve bonito, ¿verdad? O mejor. Y le doy a aceptar. Bueno, primer paso, cambiar la resolución. Hecho. It's done. Ok, Jane. Ahora vamos con energía. ¿Por qué administrar la energía? Porque si no se te va a bloquear la pantalla cada rato, se te puede apagar la computadora sola, estés mirando una película o no, estés haciendo algo o no, y eso no está bueno a mi modo de ver. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a configurar la energía. Vamos al menú de inicio y es que escribimos energía. Bien fácil. Pero no. Ener... Ah, porque es claro. Esto es lo bueno de Linux. Acá si escribís mal, Linux se tira para afuera. Es como el profesor de idioma español. Si escribís, no es energía, es energía. Así que le voy a poner con tilde. Energía. Energía. Así como cuando dicta el profe en las clases, atento a los tildes para no cometer errores ortográficos. Energía. No escribas energía. Porque OpenSUSE es un sistema un poco hostil con las personas que escriben con falta de fotografía. Así que andá a hacer un curso de idioma español antes de usar Linux. ¿Entendiste? Bueno, bien. Vamos acá y vamos a ahorro de energía. Vamos ahí. ¿Está? Ahorro de energía a la pantalla. ¿Apagar la pantalla después de 10 minutos? Bueno, a mí no me gusta eso. A mí me gusta que la pantalla esté siempre prendida. Así me doy cuenta que la máquina está prendida. Si quiero, voy y la apago yo a la máquina. Pero que se apague sola la pantalla me parece que no está bueno porque se puede apagar la pantalla. Vos podés creer que la máquina está apagada. Te vas a trabajar y estás 14 horas fuera de tu casa con la máquina prendida. Por lo tanto, yo lo voy a inhabilitar. Está eso. Lo voy a sacar. Luego, gestión de eventos. Cuando se pulse el botón de encendido. ¿A qué se refiere esto? Al botón de encendido de power. Al botón de encendido físico de la computadora. Una torre está en la parte frontal generalmente o arriba. Y en una laptop está al costadito o arriba en el teclado, en la parte izquierda, en la parte derecha. Cuando pulses ese botón, ¿qué querés que pase? ¿Mostrar diálogo? No. Si yo estoy apretando ese botón, ¿quiere decir que quiero apagar la computadora? Por las buenas. He sabido que si vos dejás apretado el botón de inicio, esté como esté configurado cualquier sistema operativo, el que corta es la BIOS ahí. Ahí la que corta es la computadora misma. Te corta es como que tires del enchufe y apagues todo por las malas. Eso no se hace. Me estoy refiriendo a un pequeño toque de ese botón. ¿Qué pasa cuando hagas ese toque? Que se apague la computadora lentamente como tiene que ser. Como cuando vos haces inicio, salir y apagar. Lo mismo. Bueno, cuando toques ese botón, que se apague. Hasta ahí yo no quiero configurar más nada. Así que le voy a dar aplicar y aceptar. Así que la pantalla no se va a apagar ahora a los 10 minutos. No se va a apagar nunca la pantalla. Pero ¿qué va a pasar? Se va a bloquear. Entonces, ¿qué vamos a configurar ahora? El bloqueador de pantalla. Tercera configuración que hacemos en este video. En este primer video nada más. Ya van tres configuraciones en un video solo. Te lo voy a mostrar bien rápido. Voy a tener eso en mente. ¿Está? Entonces escribo pantalla de vuelta. Pantalla. Y esta vez no voy a ir a configuración de la pantalla. Voy a ir a bloqueo de pantalla. Voy a ir ahí. ¿Está? Bloqueo de pantalla. Activación. Bloquear pantalla automáticamente tras 5 minutos. Si vos querés, le podés aumentar o bajar acá la cantidad de minutos. Igual que en el caso anterior, que no te lo mostré. Pero me parece que es obvio. Lo voy a sacar. Y tras despertar de dormir. Bueno, si vos mandás a la computadora a dormir con la función sleep. Si trabajás con estas funciones de acá. Por ejemplo, dormir, hibernar, todo eso. Sí, esto lo podés dejar. Está bien. Es un tema de seguridad. Que la pantalla aparezca bloqueada después de levantarse de dormir la computadora. Yo no lo uso, así que lo voy a desmarcar. Aspecto visual lo vamos a ver después. Hasta ahora, aceptar. Bien. La pantalla ya no se va a bloquear y ya no se va a apagar. Nunca. Va a estar así siempre. Haga lo que haga, la pantalla va a estar así. ¿Qué más hay que configurar? Cargador de arranque. Muy bien. Así que vamos a la cuarta configuración y última de este video. ¿Por qué configurar el cargador de arranque? Porque en OpenSUSE, generalmente, las máquinas demoran 8 segundos más en arrancar porque están esperando a que vos toques alguna tecla en un momento dado del arranque del sistema. Y si vos no tocas nada, van y arrancan OpenSUSE. Pero en ese caso, eso sirve para el doble arranque. Por ejemplo, cuando vos tenés Windows y además también tenés Linux instalado en la computadora. En este caso, como está Linux solo, yo voy a recortar esa demora a 3 segundos nada más o a 2 segundos. Y en el caso de que tengas doble arranque, bueno, capaz que lo máximo que puede dejarla son 5 segundos que espere. Pero 8 segundos me parece mucho. Así que lo que voy a hacer ahora, voy a ir al menú de inicio, voy a escribir arranque. Cargador de arranque de Just. Ahora sí, uno se dedica por una contraseña. Es la primera vez que vamos a usar. Ya estamos ejecutando como root. No te podés quejar, en este primer video yo te estoy llevando a un lugar medio privilegiado. Así que por favor, hermano, si vas a criticar, cuidado. Esto lo vamos a dejar así. Parámetro del núcleo lo vamos a dejar así. Vamos a ir acá, opciones del cargador de arranque. A ese lugar vamos a ir. Bueno, bien, acá está. Acá te voy a explicar algunas cosas básicas. Tiempo límite en segundos, bajalo. Bájalo a 3. Yo te recomiendo eso. Así tengas 400 sistemas operativos instalados. ¿Por qué? Porque vos vas a estar mirando la pantalla cuando la máquina arranque. Si vos sabés que hay un cargador de arranque que te permite elegir otros sistemas operativos instalados en el equipo, vas a estar esperando para que te los muestre y para elegirlo, ¿verdad? Entonces no tiene sentido dejarlo 8 segundos. Si vos vas a estar ahí, apenas aparezca, vas a apretar una tecla, ¿verdad? Aparte, cuando apretás una tecla, el cargador de arranque pausa su cuenta atrás. Así que basta con tocar cualquier cosa. Por ejemplo, la tecla control o la flecha abajo para que el cargador de arranque quede parado ahí para toda la vida. Entonces, listo. Vos ponele 3. Después, acá en sección de arranque por defecto, vos, si tenés a Windows, por ejemplo, podés elegir... Si acá abajo dijera Windows, podrías elegir a Windows para arrancar como sistema predefinido. ¿Qué pasa cuando vos prendés la computadora y no tocas nada? Arranca el sistema predefinido, que en este caso es OpenSUSE porque es el único que hay. ¿Está bien? Bueno, en ese caso, listo. Lo podés elegir desde ahí. Y nada más, hasta ahí te voy a dejar con los ajustes del sistema operativo y por defecto y todo lo demás. Hasta ahí va el primer video. Así que vamos por el segundo. ¡Suscríbete al canal!